Poco más de 60 años pasaron desde que el mítico caza estadounidense McDonnell Douglas F-4 Phantom 2 entrara en servicio. Si bien esta legendaria aeronave ya no forma parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, se mantiene activa en otras naciones del mundo y sigue presente en la memoria popular al estar considerado como el avión de combate que dominó los cielos durante la Guerra Fría. El F-4 Phantom fue desarrollado para la armada del país norteamericano, pero tras demostrar grandes capacidades de adaptación pronto fue implementado por el Cuerpo de Marines y más tarde llegó a constituir una parte importante de la flota de aeronaves de la Fuerza Aérea. Pero, ¿qué hacía que este caza fuera tan especial? Si quieres conocer sus características y lo más destacado de su historia, entonces quédate con nosotros porque en los próximos minutos surcaremos los cielos en busca de esta respuesta. ¿Estás listo? ¡Comenzamos en 3, 2, 1... ¡Prepárate para volar! Hablaremos de una aeronave pensada para reemplazar al F-3H Demon de la Armada de los Estados Unidos, buscando expandir sus capacidades y mejorar su rendimiento. Por esa razón, se diseñó como un interceptor naval armado con misiles y dotado de un poderoso radar con la misión de ampliar la burbuja de control aéreo alrededor de los portaaviones. De esa misma decisión inicial derivaron otros aspectos de este caza, como su robusto tren de aterrizaje y una relativamente pobre maniobrabilidad. Sin embargo, a pesar de que esa última característica no fue una cuestión para celebrar, pasó a un segundo plano luego de ver las formidables capacidades que ofrecía su enorme potencia. Y fueron justamente esas sobresalientes características del aparato las que ayudaron a su incorporación a otras fuerzas. Como mencionábamos anteriormente, en primer lugar llamó la atención del cuerpo de Marines y posteriormente la de la Fuerza Aérea, que tradicionalmente no recibe aeronaves que hayan sido desarrolladas para otros servicios, pero no pudo negarse a esta admirable pieza. McDonnell Aircraft fue la compañía encargada de llevar adelante el proyecto del Douglas F-4 Phantom II. Se trata de un interceptor y caza bombardero supersónico, biplaza en configuración tándem y bimotor. Sus dimensiones son 19,2 metros de longitud, 11,7 metros de envergadura y 5 metros de alto. Su peso vacío es de 13.700 kilos y tiene permitido un límite máximo de despegue de 28 toneladas. Hablamos de un caza de grandes dimensiones si se lo compara, por ejemplo, con el English Electric Lightning, varios metros más pequeño y con casi 10 toneladas menos de carga. Sus dos turboreactores General Electric J79 GE17A le dan la posibilidad de alcanzar una velocidad de Mach 2.2, equivalente a unos 2.700 kilómetros por hora. Además, su régimen de ascenso es de 210 metros por segundo, lo que le permite despegar y alcanzar con rapidez la altura de interceptación. Gracias a esa potencia, fue dueño de diversos récords en la década del 60, entre ellos marcas de velocidad que pudieron ser superadas recién 20 años más tarde. Un desempeño nada despreciable para la época. Completan su rendimiento de vuelo un radio de acción de 620 kilómetros, un alcance de 2.600 kilómetros con tres tanques externos de combustible y un techo de vuelo de 18.000 metros de altura. Al momento de referirse a la aviónica de la aeronave, lo más destacado es su potente radar de pulso Doppler desarrollado por Westinghouse. Se trata del AN-APQ-120, un radar multimisión de estado sólido y banda X. Su alcance de 200 kilómetros para identificar al enemigo le permite estar preparado antes que el rival y disparar a largas distancias. El radar también proporciona al piloto y al oficial de sistemas de armas la información de control de fuego y objetivos en pantalla de cabina, tanto para misiones de combate aéreo como de ataque terrestre. Llegando a este punto, nos encontramos con uno de los aspectos más destacados del F-4 Phantom 2, su poder de fuego. Para comenzar, debemos señalar que este caza cuenta con la posibilidad de cargar más de 8.400 kilos de armamento en sus nueve anclajes externos, lo que significa más del doble que el bombardero pesado B-24 Liberator. La gama de armas incluye misiles aire-aire, aire-superficie y varios tipos de bombas. Entre los más destacados, podemos nombrar a los misiles antiaéreos de largo alcance y guía radar IM-7 Sparrow y los de corto alcance guiados por infrarrojos IM-9 Sidewinder o Falcon. También utiliza los aire-superficie AGM-65 Maverick, eficaz contra blancos tácticos como blindados, navíos, transportes terrestres y construcciones de almacenamiento de combustible. Pero las alternativas del Phantom no se detienen allí, ya que además puede sumar misiles del tipo AGM-45 Shrike para destruir radares antiaéreos enemigos y también diversas bombas guiadas de racimo o hasta nucleares como las B-28 o las B-43. Inicialmente, la gran deuda del caza en relación a su armamento fue la ausencia de cañón interno, ya que se esperaba que el uso de misiles eliminase la necesidad de combate directo. No obstante, esta fue saldada al pasar a formar parte de la Fuerza Aérea, la cual necesitaba un F-4 más enfocado en el apoyo cercano y la superioridad aérea. Para ello, se incorporó un cañón rotativo M-61 Vulcan de 20 milímetros. Las capacidades del Phantom 2 lo hicieron destacarse durante largos años, siendo el último caza de los Estados Unidos que permitió a alguno de sus pilotos obtener la distinción de AS con más de 5 derribos en su haber. Entre 1965 y 1973 hubo un total de 16 escuadrones de Phantom desplegados permanentemente en la zona de Vietnam y otros 17 escuadrones de forma temporal, alcanzando la cifra máxima de 353 aviones con base en Tailandia. Entre las tareas más destacadas durante sus años de combate, estas aeronaves lograron derribar a 107 MiGs de diferentes tipos, pero también fueron protagonistas de varias bajas, donde quedó en evidencia su poca resistencia a daños de combate, siendo sensible a impactos en el área de la cola y los problemas de mantenimiento en cuanto a conexiones eléctricas y cilindros hidráulicos de los alerones. Más allá de esto, la notable producción del Phantom 2 lo hizo popular entre las fuerzas aéreas de otras naciones. Con un costo de 2,4 millones de dólares por unidad, las aeronaves llegaron a ser operadas por otros 11 países, como Alemania, Reino Unido, Australia, Israel, España, Egipto y Japón, siendo retirados de este último en diciembre de 2020, luego de haber tenido fabricación local del aparato bajo licencia por la compañía Mitsubishi. Asimismo, aún siguen activos entre las Fuerzas Armadas de Grecia, Corea del Sur, Turquía e Irán. Los F-4 iraníes eran originalmente 125 ejemplares vendidos por los Estados Unidos antes de la Revolución, de los cuales se cree que consiguen mantener operativos unos 25 mediante contrabando de piezas de recambio y reemplazo por suministros de fabricación local. Algunos de estos aviones participaron en la guerra Irán-Iraq de los años 80 y es posible que hayan bombardeado posiciones de ISIS en Irak en los últimos años. Y ahora sí, llegamos al final de este video y queremos invitarte a participar. Luego de haber conocido las características que le han permitido hacer historia a esta poderosa aeronave, ¿Crees que en la actualidad existe un caza que pueda mantener el legado del Phantom Chu? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todas las novedades del apasionante mundo de la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encontramos en el próximo video.